¡Suscríbete al canal! 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 Me lo jalan por aquí, me lo jalan por allá Ay, 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 no quiere echarla Échale el ritmo Ay, 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 no quiere echarla Y ahora coge la conga Lo que se rompa la conga, sí señor La voz del barrio Vamos a ir a ver La voz del barrio Verraco Vamos Dice Saludos en el bienvenido Vamos Aire Como la goza Omar Omega En Houston, Texas Rebo Ya El manchamaco de la familia Que sigan salud Saludos en el perro Verraco Verraco Rómalo 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 Inicis Por quien somos, somos los anillos en las anetas Nos tienen la boca pero nadie nos traga Llegaron los niños boxe Ellos pasan Banda Mancha Sin todo la puerta De Agropulco Banda Verraco 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 Están el ritmo Mira que es ahora Llegaron los niños Es Siegues Esto se llama el micotón, sí señor Sabor, sabor Sigue, 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 sigue más sabor Camifón Y seis Allá Y corona de reyes Se metió en la salsa Qué lío, qué lío Otero Music Mami, suéltame el bigote Seguimos adelante, señoras y señores Bienvenidos a esta noche Organización Mariano La participación, la música, el ritmo y el compás De Perraco, de los sonidos Al avanzo, Matalena Este es el único bailador Que va bailando y siempre está bravo Este es el único bailador Claro que sí, tenemos una invitación Para, primero vamos a aventar la del 7 de octubre Porque después viene la del 13 No se les olvide, el próximo sábado 7 de octubre San Pablito, Chikunguac La participación del señor César Juárez Sonido Fantasma La participación del consentido El negro feo Sonido sonorámico La participación de mi amigo Don Manuel Arreguil Mi compadre Alejandro Sonido Jengere Y Sonido Jengere San Pablito, Chikunguac El sábado 7 Y el próximo viernes 13 de octubre San Pablito, Chikunguac También señora de fiesta Celebrando 55 años De la música y el sabor De Don Manuel Perea León Claro que sí Sonido Fascinación Acompañados del septeto Caray Claro que sí Además la participación del grupo Saya La participación de Alper Juan Montarbo Mi gran amigo Don Manuel Arreguil Sonido Jengere La participación de Sonido Laceida Y mi amigo Huicho Familia López Sonido Sonantillano Para que vengan A la fiesta de Don Manuel Perea Ahí en San Pablito, Chikunguac Invita a producción Escovita Todo el mundo invitado Sí señor El día 13 A la fiesta de Don Manuel Perea Sonido Fascinación